Queridos amigos, señoras y señores, para aquellos que sean por primera vez huéspedes en esta casa y en estas conferencias, empezamos el curso sobre el cristianismo. Más que nunca hay que hacer una introducción cordial para que sepamos que el curso es una búsqueda y que los que juntos van buscando son los que más entre sí se unen y que los que juntos corren el riesgo y la aventura de ir buscando son aquellos que al encontrar mejor se alegran. Así pues, en amistad y en común aventura de búsqueda vamos a empezar el curso. Segundo, esta primera conferencia, la primera hora de hoy, se dedicará toda a la explicación de términos. Es lo que debe hacer todo buen escolástico o expositor que se precie. Exposición de términos para que nos entendamos. Para aquellos que sean nuevos, debo recordar que no puedo evitar hacer alusiones constantes al curso del año pasado en el aula jovellanos en que estudiamos la antropología. Se da, por lo menos por supuesto, que unas nociones fundamentales de antropología ya se tienen, sin las cuales las herramientas que vamos a usar serían prácticamente inútiles. De todas formas, si hay dificultades en términos que se den por supuestos y sabidos y que alguien no los domine, en el diálogo creo que se pueden aclarar y creo que tendremos tiempo para aclararlos. Y si no, en un diálogo entre ustedes, entre amigos, se pueden aclarar aquellos conceptos que nos puedan hacer falta. Bueno, sí quiero recordar que son herramientas indispensables. Me parece que estamos cayendo muy frecuentemente en la cultura moderna y en todos los países, no solamente en este país, como ahora se llama España. Me parece que caemos demasiado frecuentemente en un error y es que no nos entendemos sobre las palabras. No es que estemos en desacuerdo sobre grandes temas o sobre grandes políticas, sino sobre pequeñas palabras. Así que hemos de intentar darle a cada palabra su contenido verdadero, de forma que nos sirvan de instrumentos. De momento no tenemos más instrumentos para entendernos que la palabra. De momento digo en esta clase, evidentemente que hay muchos otros carriles para llegar a la inteligencia o al corazón que no son la palabra, precisamente. Y empiezo por tanto con la explicación de términos. Ante todo cristianismo, ¿qué es cristianismo? Cristianismo son dos cosas fundamentales. Primero, una cosa óptica, el ser cristiano. Tendremos que hablar del ser, aunque no adrede ni directamente. Hablaremos de él, viajaremos con él a lo largo del curso. El segundo cristianismo es una realidad histórica, un devenir. Recordemos que tanto el ser como el devenir del cristiano o del cristianismo no está terminado. Por tanto, estamos estudiando una ciencia que se encuentra a una determinada altura, pero que no está terminada ni como ciencia de venir, ni como ciencia del ser. Nadie sabe lo que es ser cristiano. Evidentemente que se puede dar una definición de cristiano, pero luego resultará que nadie sabe lo que significa la definición. Y si alguien lo supiera, la definición de la definición sería la problemática y así sucesivamente. No vale decir ser cristiano es ser seguidor de Cristo, claro, es perfecta la definición. ¿Y qué significa ser seguidor de Cristo? Y si das otra definición, habrás de definirla también. Precisamente por estos dos motivos, que no podemos olvidar porque si no, no entenderemos nada del curso. Por estos dos motivos es por lo que debemos estudiar las palabras que vamos a usar. Recordemos de momento que el ser cristiano, el ser del cristiano o el ser del cristianismo, si hablamos de cristianismo como una realidad, que diré ahora lo que significa, sin definirlo, el cristianismo, el ser del cristiano y el devenir cristiano son cosas que se están haciendo. O sea, que el ser del cristiano deviene, se pueden conjugar. Más todavía, como insinuamos el año pasado para el hombre y vale para el cristiano, este devenir es tan importante que lo que nos falta por alcanzar en este devenir es mucho más que lo que hemos alcanzado ya. Por tanto, lo que podamos definir del ser cristiano, lo definiremos sobre el pasado cristiano, que es la cuantidad y cualidad más pequeña que tiene el cristianismo, puesto que el cristianismo tiene mucho más por delante que por detrás. El que pone la mano en el arado al principio de un curso como este y mira para atrás, ya no llega al reino de Dios, se pierde. Mirar para atrás es perderse. Tenemos que mirar para atrás, pero tener que mirar para atrás significa haberse empeñado en seguir adelante. Si no, no vale el curso. Así, al hablar de no ser del ser cristiano y devenir, pero devenir en cuanto no se es en la historia cristiana, nos podemos entender bien, porque estamos diciendo ya que este curso nuestro no es más que una búsqueda del ser cristiano. Queremos llegar a saber lo que es ser cristiano. Y resulta del cristianismo, un poco unamunianamente, que el que se empeña en conocer el ser, está acercándose ya al ser. Sin ser algo, uno no puede empeñarse en conocer algo. Vayamos a la palabra cristianismo. Cristianismo es una palabra cristiana, incrementada en ismo, y esos incrementos ismos son muy peligrosos. Pueden ser incrementos de significación política, comunismo, marxismo, por ejemplo. Pueden ser sencillamente palabras del visionario nuestro, latino, griego, ahora hablaré un poco del origen en sí, del cristianismo. Y pueden ser palabras que en un momento dado significan esencia. Cristianismo es la doctrina sobre el ser cristiano, por ejemplo. O cristianismo es el empuje de ser cristiano. Mi cristianismo me enseña o me hace, eso es cristianismo como empuje. Como ven la palabra, el incremento ismos o ismo es muy sospechoso y muy fácil de entender mal. Evidentemente, que para una persona extraña al cristianismo puede suceder que el cristianismo le suene sencillamente a un movimiento filosófico. Existencialismo, positivismo, utilitarismo, cristianismo. Sería una pena porque aquí nos estraviaríamos, evidentemente. El cristianismo no es un movimiento filosófico. Y lo es, pero no lo es. Lo es, en muy pequeña parte. Podría perder su filosofía sin perder demasiado. Una vez que hemos explicado que cristianismo en sí puede ser muchas cosas y que ser cristiano o devenir cristiano es algo que se está haciendo y que no está hecho, digamos una palabra sobre cristiano en sí. La palabra cristiano. Cristiano hoy aparece por primera vez, por primera vez, en los actos de los apóstoles capítulo 11. Y esta palabra nos cuenta el autor, Lucas, que fue inventada en Antioquía. La Antioquía es la capital de Siria, de Lorondas. Y ahí había un retén de romanos, soldados romanos, que estaban, como siempre, en la frontera entre Asia y Europa, vigilando y manteniendo en paz la paz precaria a aquel ángel. Y ahí, una vez que llegaron Barnabé y Pablo, creció tanto la comunidad de los creyentes, que por primera vez se llamó a los creyentes cristianos. Cristiano hoy. ¿Y qué es ser cristiano? Esta lección de historia del cristianismo, del déficit, el momento en que aparece por primera la palabra, ya es síntoma. De forma que cristiano es una palabra que aparece en griego, evidentemente se habla griego en todo el helenismo del primer siglo, es la palabra que aparece en un lugar de concentración greco-romana, entre paganos, evidentemente, para nombrar a una comunidad que está creciendo y que los llaman cristianos. Crematizzo, que es la palabra que se usa, perdón, porque corremos mucho, no me interesa mucho. La palabra, el verbo que se usa, fueron llamados cristianos, es un verbo dudoso. ¿Quién les llamó cristianos? ¿Estos cristianos se autodenominaron cristianos o se les llamó cristianos? Peterson, hace años ya, más de cuarenta, estudió la palabra en un libro. Parece ser cierto que lo que hemos de admitir es que la palabra cristiano y cristiano, y los cristianos, no fue inventada por los cristianos. Fue el retén romano, los soldados romanos, que, controlando la situación, se dieron cuenta de que allí se movía una gente especial, unos judíos, pero con un color especial, los que llamamos ahora cristianos, que se reunían de vez en cuando, esto lo veremos más adelante, que tenían sus funciones, sus encuentros de noche, y que, por tanto, como soldados, como policía de frontera, tenían que tener cuidado con ellos. Y así, para localizarlos, identificarlos, les pusieron un nombre, como ellos constantemente hablaban de un tal Cristos, se les llamó cristianos, cristianos. ¿Nos parece evidente? Pero no es tan evidente porque resulta que en aquel momento, cuando en el siglo I, cuando pasaba la primera mitad del siglo I, aparece la palabra cristianoi, o cristianos en singular, resulta que la terminación ianos, es de Cristos, claro, pero ianos, solamente la usan los romanos en tres casos en aquel momento. Pompeianoi, Herodianoi, y Cristianoi. Pompeianoi son los partidarios de Pompeyo, una vez que Pompeyo ha sido derrotado por César, eso llaman Pompeianoi, los Pompeianos. En Judea, llaman Herodianoi, la palabra aparece en los evangelios, aquellos partidarios de Herodes, aquellos judíos que apoyaban a Herodes, que siendo judíos, era amigo de Roma. Por tanto, los partidarios de Herodes, Herodianoi. Los romanos que inventan la palabra cristianoi, la inventan y le ponen el incremento ianos, que como digo, solamente se da en dos otras palabras, y ambas con significación política. Pompeianoi son los partidarios políticos de Pompeyo. Herodianoi son los judíos partidarios políticos de Herodes. Cristianoi, son los partidarios políticos de Cristo. Por eso la palabra no pudo ser inventada por cristianos, porque los cristianos no son partidarios políticos, pero los romanos que vigilaban, los veían como gente mentira y política. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, la palabra es una etiqueta que pusieron los romanos para localizar fácilmente a estos cristianos. Eran gente sospechosa y posiblemente un movimiento político en efervescencia que en cualquier momento, como hacían los judíos, podía poner en peligro la paz y sobre todo el dominio de los romanos en aquellas tiempas. Es interesante todavía subrayar que si la palabra nació en bocas paganas para bautizar a los cristianos, y que estos paganos veían a aquellos cristianos a quienes conocían poco, solamente conocían por el nombre de Cristos, que barajaban siempre, les pusieron un nombre con terminación política, la traducción sería partidarios políticos de un tal Cristos. ¿Por qué los cristianos lo aceptaron? Porque a partir de ahora, se nota bien que San Lucas, con mucho cariño dice, y por primera vez la comunidad en crecimiento en Antioquía, se llamó, se llamaran cristianos. ¿Por qué lo consigna sin protesta ninguna? ¿Y por qué a partir de este momento en todos los documentos, incluso los romanos de Tácito, aparece la palabra cristiano y constantemente? ¿Por qué lo aceptaron los cristianos? Pues posiblemente porque se dieron muy bien retratados. Los cristianos entendían que no tenían nombres, se llamaban nazarenos, discípulos hasta ahora, y a veces judíos por las lenguas extrañas. Se dieron cuenta de que, aun cuando la palabra entrañaba un sentido político, les definía perfectamente, son los que siempre están hablando de Cristo. aquellos partidarios, pero partidarios en cuerpo y alma, de Cristo. Aquellos que por Cristo darían la vida y la sustancia, a ver, ¿cómo harán después? Pues que ante los tribunales, los cristianos dirán siempre, cristianos sum. No tengo más de jiqueta, más nombre, que llamarme cristiano, cristianos sum. Con ello hemos explicado el aparecer de la palabra que usaremos como técnica durante todo el año. Hemos dicho que esta palabra es una palabra que nace y que sigue creciendo, y que el contenido de esta palabra, el ser de cristiano, es también un ser difícil de definir, porque tiene mucho más de profecía que de pasada. Todavía otra advertencia, y será la segunda. Ya que tenemos la palabra cristiano en la mano, esta palabra debe ser usada con mucho tanto. Cristiano, evidentemente es un adjetivo, pero los adjetivos son peligrosísimos. Por ejemplo, hagámoslo así, siguiendo a tertuliano. Uno puede ser homo, puede ser hombre, este término, este es el sustantivo, esto es lo importante. Y otro puede añadir a homo, al sustantivo, un adjetivo, cristianos, es un adjetivo, es adjetivo. Se puede ser hombre sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin ser hombre, porque el adjetivo no subsiste de por sí, se añade a gishe, se añade a un sustantivo. Si lo tomamos así, si tomamos sustantivo, viaje duro, y decimos que el homo que puede viajar por su cuenta hay un riesgo solo como homo por la vida, al añadir a su nombre sustantivo el adjetivo cristiano, resulta que, y aquí hay que poner dos puntos, que resulta, ante todo, no podemos admitir de ninguna manera que este adjetivo añade nada al sustantivo. Es un adjetivo inútil. Inútil. Inútil significa que no añade nada. Kant llamaba a esta figura juicio sintético a priori. Cuando yo digo, el hombre es un animal racional, el predicado animal racional, no añade nada, en todo caso describe el sujeto, pero no añade nada, el hombre es un animal, es que lo es, ya, por tanto el decirlo, no hace más que formular algo, pero no añade nada. En cambio, si el juicio no es a priori, se lo puedo añadir, si digo, este hombre es malo, este malo me enseña algo, evidentemente, no es un hombre, no sé qué es. Si digo, este hombre es malo, entonces este adjetivo califica al hombre y me dice, qué clase de hombre es el sujeto. Añade un conocimiento. Los juicios sintéticos a priori no añaden conocimiento, o si añaden conocimiento, será destructivo. No añade nada al sustantivo. Pues bien, cristianos es una palabra típica, este adjetivo no añade nada al sustantivo. Por definición, esto lo veremos durante todo el año y hoy lo debemos asentar y dejar fijo aquí, disponible para cuando necesitemos el instrumento. Ser cristiano, en definitiva, no es más que una vuelta a lo fundamentalmente humano. No es nada más. nada más. Si para una persona determinada, o para un momento determinado, o para una iglesia determinada, insistir en lo cristiano significa insistir en algo adosado, añadido, a lo humano, esta persona, situación o iglesia, debe saber qué está sucediendo allí. en este momento, una crisis, o que la persona que habla, está hablando inadecuadamente. El cristiano no es más que el retorno a lo total humano. decía Tertulliano, es que el hombre en su congollo es cristiano. Y por tanto, el sustantivo y el adjetivo no se tienen como sustantivo y adjetivo, porque resulta que lo sustantivo del hombre es el ser cristiano. Y resulta que, eso no es propaganda, no estoy en la idea de política, resulta que el hombre que no es cristiano, una de dos, o no lo es, y dice que no lo es porque no sabe que lo es, o no lo es porque no lo quiere ser. Y entonces, el hombre que no es cristiano, no queda amputado en nada adjetivo, sino en un sustantivo. El hombre que no es cristiano, es que ha perdido un trozo de hombre, es que no es hombre. Ya sé que esto es una propaganda. Pues no, porque el producto no la necesita. Lo que significa, lo que debe significar, es que hemos de partir de esta base. Por un lado, si parece propaganda, es que el hombre que no es cristiano, no es hombre. Si el adjetivo cristiano, afecta en su esencia al hombre, el hombre que no es cristiano, está tarado, o mocho, como hombre. Claro. Esto parece propaganda, pero, por otro lado, es que es otra cosa mucho más seria. La contrapartida, o el envés de la proposición, es de esta forma. Resulta, por tanto, que el cristiano, que no es más que una vuelta, esencial al hombre, el cristiano, que de alguna forma, olvidara lo que es ser hombre, ni cristiano sería, porque la base humana, le está fallando. Aquí ya no es propaganda, aquí ya es bofetal. El cristiano, que no sabe que, sin ser hombre, no puede ser cristiano, no tiene que ser cristianismo. Es que justamente, el inventor del cristiano, tenía gala que le llamaran, hombre, este es el hijo del hombre. Jamás, hombre o mujer, ha parido un hijo, como este, tan hombre como este, es mismo. El hombre, es fundamentalmente hombre, y cristiano, no solamente no es adjetivo, sino que es postulativo, es significivo, de la esencia misma de él. Así pues, juguemos con adjetivo y sustantivo, y tendremos, en síntesis, este resultado. El hombre es, fundamentalmente, fundamentalmente, significa, en su fundamento, si se lo toca, se hunde. El hombre es, fundamentalmente cristiano. Tertuliano decía, homo natura, cristianos, por naturaleza ya, en el soporte, esencial y nuclear del hombre, el hombre es cristiano. Es lo que estamos diciendo ahora. Pero segundo, y al revés, el cristiano es, algo, que se monta sobre el hombre. Eso es imperfecto. El cristiano es algo que, hace que el hombre, sea de verdad, hombre. Cuando el hombre ha olvidado, su grandeza, nadie, se la invocará, con tanta energía, como, el ser cristiano, o el cristiano. Así pues, eh, homo cristianos, no es una proposición, que interese demasiado, sino, sencillamente, para ser explicada, pero no como fórmula. Como fórmula, es imperfecta. Mientras, ya tengo, mientras, sea necesario, que un hombre, diga, yo soy un hombre, y cristiano, el cristianismo, no ha tocado. Este es eso. Cuando un hombre diga, yo soy hombre, y esto entraña, ser totalmente responsable, de su vocación, y su dignidad, este hombre, es cristiano, necesario. Y al revés, mientras un cristiano, necesite, como, hoy en día, al final de esta crisis occidental, un cristiano, necesite, invocar, y decir, es que, amigos míos, antes, no somos hombres. Mientras sea necesario, aclarar así, las cosas, es que hay crisis fundamental. No debe hacer, ninguna falta, a ningún cristiano, que le llamen, hombre, es que lo es, por ser cristiano, o debe ser. Está claro, que lo cristiano, olvidado, de estas bases, puede, remontarse, tan arriba, que, invoque, su propio ser, se llame cristiano, sobre otras realidades. Ser cristiano es, pongamos, dos puntos, y contestemos. Ser cristiano es, ir a misa los domingos, recibir sacramentos, ni siquiera es una cosa oficial, ser cristiano. Se puede ser cristiano, sin serlo oficialmente. Cualquier hombre, de buena voluntad, es cristiano. Pero también es al revés. Y cualquier cristiano, que se olvida de ser hombre, no es ni hombre, ni cristiano. Tenemos pues, otra herramienta, en la mano. Esta es importante. Importante, porque nos ayudará a entendernos, y sobre todo, nos ayudará, yo no sé si he de permitirme, un paréntesis aquí, nos ayudará, a defendernos, de nuestras propias, resistencias, no cristianas. Y estas son, ver orejas al lobo, cuando no hay lobo ni orejas. Está diciendo este señor, este señor no es cristiano. Esto viene siempre de la parte no cristiana. Siempre. Esto es una herejía. Esto viene de la parte no cristiana. No hay herejías, en el cristianismo verdadero. No las hay, no las puede haber. Y ver moros en la costa, pues es que, o que hay moros de verdad, o que uno tiene visiones, y miedos irracionales. Digo que, con estas palabras, explicadas, podremos entendernos bien, a lo largo del año. Última advertencia, y última realidad. La historia del cristianismo. Este cristianismo, que no hemos definido, sino que solamente hemos retrotraído a sus raíces fundamentales, estoy diciendo en realidad que la redención, la unidad de Cristo, no es más que una prolongación, o un asentamiento de la obra primaria que se llama la creación. La creación es el hombre, y la redención es el cristiano. Son más que dos etapas de la misma historia. Esta historia. ¿Qué es la historia del cristianismo? Otra vez dos puntos. ¿Qué respondemos? ¿Qué es la historia del cristianismo? La historia de una prevaricación. Eso es fácil, se dice mucho, y suena muy bien. La historia de la iglesia, es la historia de una prevaricación. La historia del cristianismo, es la historia de una infidelidad, a la mejor predicación que ha existido. Está bien. Es muy francés decirlo así. Está bien dicho. La historia del cristianismo, es la exposición, de todas las barbaridades, de que es el hombre capaz, en nombre de Dios. También es muy alemán decirlo así, pero se ha dicho. Sí, en nombre de Dios, del Dios de los cristianos, se han cometido las mayores barbaridades, de la historia. Sí. Guerras, inquisiciones, tostaduras de rejes, todo eso se ha hecho. Es verdad. ¿Qué es la historia del cristianismo? Es así. Hay que decirlo así, o estamos superficiales. El hombre, el hombre que se va un poco de sus raíces, y deja un poco el cristianismo, tiene una inmensa facilidad en generalizar. Y los que escuchamos, o escuchan en estos casos, se dejan llevar fácilmente, por aquellos que saben generalizar. Un poco de brillantez, y un poco de picante, y llevas a la frente de calle. Esto es superficialidad. Eso no es verdad nunca. La realidad, gracias a Dios, nuestra realidad, es tremendamente seria, y tremendamente profunda. No se puede hablar de cristianismo con ligereza, y con ignorancia. No se puede hablar. No se puede usar, y poner en la boca constantemente, como hoy, la palabra humanismo, sin haberse asomado jamás, a la profundidad del trabajo que se ha hecho, y se hace en este mundo, ahora mismo, sobre la investigación del hombre. El humanismo, sea el humanismo cristiano, humanismo marxista, nosotros somos los humanistas. Estos son mentiras. No saben lo que es humanismo. El humanismo, cuando habla, no habla jamás de esta manera. Esto va bien para los cristianos. Los cristianos, cuando hablan, no deberían hablar jamás de esta manera. No se puede hablar así. La cosa es mucho más seria. Y el ser del hombre, que tendremos que construir rápidamente, al final de la vida, si nos descuidamos, como decía Telar de Chardin, el ser del hombre es tan delicado, tan tenue, y en él están, tan de verdad, todas las vibraciones, de toda la creación, en toda su historia, en cada uno de nosotros, que cualquier movimiento que hagas, estás rompiendo rosas, o pisando mariposas. Y hoy pisamos mariposas, con apisonadoras, vamos. Eso no se puede hacer. A ver si por lo menos, la historia del cristianismo, nos llama la atención, sobre la seriedad, más todavía, sobre la vitalidad, de los elementos, que estamos usando, y de los que estamos abusando, en nuestro vocabulario. Seamos precisos, hablemos poco, pero hablemos bien. Ya sé que no doy ejemplo, de lo que digo, pero también, un buen cristiano decía, haced lo que os dicen, y no hagáis lo que los hacen. Tomárez. Historia del cristianismo, es el pasado del cristianismo. Si desde aquí, donde estamos nosotros hoy, en el siglo XX, miramos para atrás, estamos viendo la historia del cristianismo. La historia del cristianismo, es lo que el cristianismo ha sido. No. No. La historia es dinámica. La historia no se puede cortar. Se puede cortar metodológicamente, para estudiarla. Si, si cogemos el siglo XIX, y en el XIX nos encontramos, con que hay una corriente, lo que sea, humanista, marxista, positivista, cristiana, ortodoxa, etc. Entonces, son ideas, sectores históricos, que caminan. En un momento dado, yo puedo cortar por aquí, claro, resultará, supongamos que ahora tenemos este pastel, horizontal, lo tenemos de frente, resultará que yo ve, una franja roja, que será, el marxismo, una franja azul, que será, no sé qué, positivismo, una franja, eso se puede hacer, cortar el pastel en vertical, y verás, los movimientos, que van viniendo. Pero esto es, fijar la película, la película sigue caminando, aunque yo la corto, para estudiarla, la película sí. La historia es, por tanto, cuando miramos para atrás, y lo haremos, no vemos el cristianismo sido, sino que estamos viendo, lo que ha sido el cristianismo, mientras iba siendo lo que debe ser. Por tanto, estaremos viendo el cristianismo sido, en cuanto dejaba de ser lo que no era, y buscaba ser lo que debía ser. En otras palabras, y más dinámico todavía, el pasado del cristianismo, como de cualquier entidad histórica, viva, el pasado, no es lo que se ha sido sin más, es un ser, es un sido relativo, es lo que se ha sido, no siendo todavía lo que se ha de ser. ¿Vale? Entonces, es lo que se ha estado siendo, cuando se buscaba ser. Lógicamente, será una historia de estupideces, claro que lo será, y qué historia humana, no es historia de estupideces. ¿Quién tira una piedra sobre su infancia? Mi infancia fue angelical. Esto lo dirá, un ángel, que no tuvo infancia, o un tonto, pero, la del hombre, jamás ha sido angelical. Será angelical, en datos y en detalles, pero tiene otras cosas, que no son nada angelicales. Tú robabas, te enfadabas, te escupías, te ensuciabas, o no. ¿Y es la historia de una estupidez, tu infancia? ¿Es la historia de una estupidez, tu adolescencia? Lo humano, todo lo humano, como va siendo, va en búsqueda del ser, lo que está dejando como historia, es el residuo de lo que no era precisamente. Claro, por tanto, si la historia del cristianismo que vamos a ver, es una historia que, cuando se la corta en pastel, tiene más de no ser que de ser. Es más un lugar, del cual hemos de irnos, que en el cual hemos de establecernos. Otra idea muy cristiana. Cualquier situación en la vida, y cualquier desierto de la tierra, es un lugar desértico, del cual hay que despegar rápidamente, rápidamente, como nosotros, de las salas de audiencia. Hay que despegar rápidamente, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si te instalas, ¿dónde estás? Te instalas más en lo que no eres, que en lo que eres. Por tanto, la historia del cristianismo, es un lugar, que hay que tener en cuenta, y que hay que respetar, evidentemente, y que veremos de cerca, es un lugar, que sea lo que sea, del cual hay que despegar rápidamente, más que instalarse. ¿Qué cristiano sería el cristiano, que dijera, yo soy un cristiano, vivo, fósil, del siglo XIII? ¿Qué impresión nos daría? No nos interesaría demasiado, como fósil nos interesaría, lo miraríamos con la lupa, lo sujetaríamos con el alfiler en la espalda, lo estudiaríamos, pero como compañero de viaje, un cristiano, si lo desea, no nos interesa. Es un fósil. Bueno, así que, lo que digamos de la historia, que lo diremos con todo respeto, sin embargo, lo diremos, para que nos sirva de plataforma, de la cual vemos el salto hacia un futuro, que es nuestro futuro, y veremos que ellos a la vez, partían para montar su plataforma, partían de otra plataforma anterior. Así, la historia del cristianismo, es la historia de lo que el cristianismo, ha sido consciente de no ser, cuando era lo que debía ser. Podemos empezar con el primer punto, que vamos a interrumpir rápidamente, para descansar un tiempo. ¿Han de partidos los programas? No. Bueno, pues yo leo rápidamente la primera lección, la de hoy. La primera lección, que estamos ya explicando, dice así, el hombre logrado, como clave de interpretación, y como profecía, Cristo, de esto vamos a hablar en sí. Segundo, la aventura del hombre, que busca su camino, vista desde el final del camino. y explicación de términos, que he puesto al final, pero que, he pensado que era mejor poner al principio, y ya está hecho. Fíjense, que, en lo que acabo de decir, está una implicación, se saca una consecuencia, que no es nada agradable. ¿Cómo podemos hablar del cristianismo, si el cristianismo es esencial al hombre, si pertenece al núcleo del hombre, y si el núcleo del hombre, no le conocemos todavía, porque se está haciendo? ¿Cómo podemos hablar? O pasado a la historia de la humanidad, que acabo de explicar en la pizarra, ¿con qué autoridad hablamos del cristianismo, no del hombre, sino del cristianismo como un fenómeno histórico? ¿Con qué autoridad hablamos del cristianismo, si el cristianismo no tiene más que una historia, desde la cual podríamos hablar? Y esta historia es más el no ser del cristianismo, que el ser del cristianismo. Estoy diciendo, en realidad, que el curso ha terminado. No podemos hablar más. Así que podemos hablar. Porque el cristianismo pertenece a una de estas cosas históricas, de punta de flecha, que se realizan primero, una de estas cosas que son bastantes, pero no muchas, que se realizan primero, y luego se expanden en cantidad. En otras palabras, el cristianismo del cual estamos hablando, o queremos hablar, se ha dado ya en su totalidad, en una persona. Tenemos suerte. Podemos hablar del cristianismo. Esto se llama sencillamente una revelación. Esto es una revelación. Cuando a ti te dicen un futuro, desde el pasado mañana, te hacen tal cosa, te hacen una revelación. En realidad, te están diciendo algo de tu ser que tú todavía no sabías. Bueno, pues, se ha dado el cristianismo auténtico y profundo, el hombre totalmente cristiano, o el cristiano totalmente hombre, se ha dado. El método que seguiremos, por tanto, es un método, digamos, un poco de revelación, en el sentido teológico, en cuanto que estudiaremos al hombre, a la luz ideal, de un hombre que ha logrado todas sus dimensiones. Y este es Cristo. Esto explicaré ahora en la segunda parte. Lo dejo ahí para que vean a dónde va a parar todo el instrumental que tenemos ya en la pizarra, o en la inteligencia. Sí podemos estudiar el ser cristiano, puesto que, primero, lo llevamos nosotros en sed, en ambición, en ideal, dentro, y segundo, exteriormente a nosotros, cabe preguntar, exteriormente a nosotros, se ha dado ya en un ser determinado. Así pues, se puede hablar de cristiano. El cristiano es, a la vez, pasado y profecía. Digo que lo explicaré después. El cristianismo ya se ha dado, y lo que ya se ha dado, se está dando. Y el corredo del cristianismo es, que aquello que se dio una vez en uno, se vaya dando cada vez más en todos. De forma que llegue un día, si es que llega, en que todo el cristianismo, en vez de darse en todos, se dé todo en cada uno. San Pablo sospechaba que eso se daría, pero el cristiano no lo acaba de saber todavía. Y luego, la aventura del hombre, en busca de su camino, vista desde el final del camino. Habría que hacer una inversión temporal, y hacer un esfuerzo, lo haremos, para colocarnos al final de la aventura humana, que Teilhard de Chardines puso maravillosamente, al final de la aventura. Nos vamos a sentar sobre una peña junto al mar, donde se sueña muy bien. La última tarde, del último día de la creación. Pascal se inventó la idea. Y vamos a ver, si es posible desde aquella peña, en el crepúsculo del último día de la creación, cómo se verá toda la aventura humana de la creación. qué pensaremos del hombre, qué clases de hombre tendremos delante, si es que tenemos alguno, qué clase de hombre seré yo, que lo estoy contemplando. Y así desde el, entonces era desde el pasado, y ahora es desde el futuro, a ver cómo se juzga la aventura humana. qué sentido tiene el caminarte. Creo que es mejor que interrumpamos aquí, estas dos partes las estudiaremos en la segunda parte. Como siempre, creo que podemos hacer un cuarto de hora de descanso, sobre las once y cuarto podemos empezar. Gracias.